Muy bien, qué gusto ver a Seba Álvarez nuevamente en la primera y rindiendo como siempre. Buenas tardes. Hola Dani, bueno, muchas gracias, gracias por el apoyo de siempre. Desgraciadamente otra vez por limpiar amarillas de Mati Lozano. Pero bueno, contento de estar dentro del equipo, dentro del plantel, que esto es hermoso y ojalá podamos dar el salto que merecemos. ¿Cómo ves al equipo desde atrás? Bien, sólido, como siempre hablamos, entre quien entre, creo que no hay una diferencia. Es un plantel muy parejo de jugadores de jerarquía y experiencia con juventud y ganas. Lo veo muy bien, muy bien, la verdad que estoy muy contento. Uno sabe que falta mucho y que el objetivo todavía está lejano, pero venís a la cancha tranquilo viendo a camioneros. Eso es lo que sentimos nosotros dentro de la cancha, con los jugadores que tenemos, te vuelvo a repetir. Por suerte se nos están dando las cosas, los resultados, estamos manteniendo el arco en cero, que no es fácil. Así que nada, a seguir trabajando. Esto nos ayuda a arrancar la semana de otra manera, a no conformarnos ni relajarnos con lo que conseguimos. ¿Físicamente el equipo vuela? Físicamente estamos muy bien, sí, sí, de la mano del profe Ari y Damián. Las semanas son muy llevaderas debido a que hay poco físico, mucha recuperación y nos hacen llegar de la forma que llegamos al fin de semana. Seba, otro gran tipo dentro del plantel, la alegría de compartir otro triunfo. Bueno, Dami, muchas gracias. Como siempre, gracias al apoyo de ustedes, de la gente que viene al Enterno cada fin de semana. Y déjame mandarle un saludo a mi familia, que hace mucho no los veo. Hola, Dami, ¿cómo te va? Felicitaciones. ¿Qué gran partido hiciste de que ingresaste? Hola, Dami, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento. Te hicieron el penal, tuviste la asistencia. ¿Cómo te sentiste? La verdad que entrando así, es muy lindo esto, los minutos que vas sumando. Y agradecerle al cuerpo técnico por la confianza. ¿Cómo viste al equipo desde afuera? Muy bien, la verdad que el equipo está muy bien parado en todas las líneas. Y creo que manejamos bien los tiempos y estamos bien. El camioneros está sólido, ¿no? Pero me parece que ustedes que van ingresando en los segundos tiempos, le dan aire, le dan oxígeno, le dan un poco más de fútbol al cuello muchacho que salen después del trajín del partido. Y sabemos el cansancio que tienen ellos en el partido tras partido. Así que tratamos de dar lo mejor para tener nuestro minuto también. Dar lo mejor de cada uno. ¿Te falta el gol? Falta el gol, sí. Pero bueno, ya va a llegar, todo llega. Como llegaste a primera a través del sacrificio, del esfuerzo de tanto laburo durante la semana. Un gusto verte en la primera de camioneros. Muchas gracias, Ney, saludos a la familia. Muy bien, estamos con Leo Vitale. Goleador en esta tarde también, Leo. Felicitaciones. Bueno, gracias, Dani. Lo importante es que sirvió para seguir sumando. Hicimos un gran partido. Esta cancha creo que nos sienta bien. Y bueno, hay que seguir trabajando. Todavía falta mucho, pero bueno, este es el camino. Hoy demostramos que somos un equipo que va a dar pelea hasta el final. Y bueno, es un gran paso. Nos da la sensación de que cada vez que entran camioneros a la cancha con una seguridad, jugando de una gran forma, teniendo en cuenta que se hace circular la pelota, los complica de entrada a los rivales y los mata, los aplasta. Sí, por ahí nosotros también sentimos lo mismo. Tenemos una confianza en nuestro equipo que sabemos que vamos a hacer un gran partido. Pero sabemos que tampoco nos podemos relajar porque los equipos que enfrentamos creo que se juegan todo cuando juegan contra nosotros. Y bueno, no nos podemos relajar en ningún momento. Este es el camino, como te decía. Estamos convirtiendo en los primeros minutos y eso nos sirve mucho porque trabajamos de otra manera el partido. Y bueno, ahora queda pensar en el próximo partido que es muy importante también. Pero la muchachada en la semana sabe y es consciente de que viene un tramo fundamental en el campeonato. No hay que relajarse, ¿verdad? No, no, ni hablar. Estos partidos son un trabajo para lo que viene. Primero tenemos que clasificar y después viene lo más importante. Que ahí es cuando no te puedes relajar. Ya nos pasó el año pasado y ahora nuestra mentalidad está puesta en un solo objetivo que lo tenemos desde el principio del año que venimos trabajando. Y bueno, pero muy contento porque este es el camino. Demostramos que somos un equipo serio y que cuando jugamos vamos a dar mucho que hablar. Bueno, Leo, muchas gracias. Se tiene que cuidar Vico, se tiene que cuidar González. Venís atrás vos. Sí, sí, ni hablar. Hay que cuidarse. Pero lo importante es hacer goles. Gracias. No, de nada. Gracias. 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 Gracias.